Muchas gracias a todos por estar aquí y al infoday de la segunda edición de Access Health. Estamos muy contentos porque aquí he puesto en pantalla los comentarios de los participantes del año pasado. Tuvimos 10 participantes y Rosario Sánchez nos dice que ha sido una experiencia muy buena, que ha sido el mentorizaje personalizado, cómo llegan al mercado, que ha sido como recargar baterías. Y María Tristán, pues parecido, que han definido mucho mejor su proyecto que han trabajado porque ha sido una forma muy personalizada. Y sobre todo tenemos mentores, tenemos la suerte de contar con un equipo de mentores muy especializados y que han ayudado en las necesidades de cada uno de los proyectos. Inés nos va a contar su experiencia ahora de primera mano, así que no digo más. Y Elena Puertas también dijo que ha ayudado no solo a preparar bien el proyecto, sino también ha facilitado el contacto con los inversores. Entonces, por eso nos hemos animado a hacer una segunda edición de Access Health. Sabemos que es un programa muy competitivo, que hay muchos aceleradores en el mundo, pero pensamos que podamos dar una oferta muy especial y muy personalizada y muy individualizada a cada empresa. Las aplicaciones o las solicitudes están abiertas hasta el 20 de abril y por eso queríamos hacer este infoday con tiempo, para que pudierais resolver todas las dudas que se os pudieran ocurrir y que nos lo preguntéis a todos, a mí e incluso a los propios participantes cómo ha sido su experiencia. ¿Por qué pensamos que debéis participar? Pues porque realmente, o sea, lo estamos viendo, que en Andalucía no hay conocimiento en el mercado de salud. Y nosotros lo que hemos hecho es coger todos los mentores que conocemos del mundo mundial y traerlos para que sepan, tengan su experiencia y que nos lo digan y que se adapten a las necesidades que tenemos, que cada empresa tiene, para darle el empuje que necesita. Los mentores se seleccionan dependiendo de la compañía y se seleccionan dependiendo de su experiencia y para que realmente ese know-how, ese expertise, esa sabiduría específica del sector y de la empresa, se adapte muy bien la empresa con el mentor. Y ya sea, hay mentores que saben de biotech, pero no saben de medtech o de digital health. Entonces, esto es muy específico. Igual que en estrategia, ¿no? En estrategia, desarrollo, regulatorio, son una necesidad muy específica. Y ahora Inés os podrá contar y nos podéis preguntar lo que necesitéis. Hay una serie de errores que muchos de nosotros cometemos, muchos de los emprendedores cometemos en las primeras fases de nuestra compañía. Y eso te dificulta o te hace imposible seguir adelante. Es que muchas veces, o sea, cada día tomamos decisiones y esas decisiones nos condicionan de futuro, para ver la decisión futura. Entonces, es muy importante que decidamos bien y que no perdamos tiempo. Había una empresa que dijo, si hubiera sabido esto hace un año, me hubiera ahorrado un año de trabajo. Y ese año de trabajo es dinero. Entonces, por eso es muy importante programas como estos, con gente que sepa mucho y que te permita evitar esos errores que te pueden ocurrir. También una cosa que nos han valorado mucho los inversores es que ellos desarrollan, o sea, ellos ven que esta empresa se presenta mucho mejor a inversores y tienen menos riesgo de invertir en ellas. Porque ya todos los riesgos calculables que podemos solventar se van solventando en el programa AccessGel. Y entonces, es por eso que AccessGel te pone al final con un pool de inversores para que puedas presentar en el pitch day en frente de ellos y puedas saber cuáles son sus necesidades y además se adaptan sus características. Y de hecho, ya hemos puesto en la página web que lo tenemos que, o sea, algunos de los mentores y tenemos incluso inversores que ya quieren participar como inversores, como parte de los mentores, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Santiago Lozano, de la Cable Capital, que lo estamos incluyendo también en el grupo de mentores y otros muchos, ¿no? Entonces, y al final también hacemos una competición de pitch y que además puede tener unos premios de 10.000, 5.000, 6.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que recibe del programa ahora lo hemos condensado porque hemos visto que el programa era súper, súper extenso, súper, súper denso y lo que hemos intentado es facilitar y crear economías de escalar el sentido de los módulos, las cosas que podían ser un poco reiterativas o se podían hacer de una forma más sencilla, pues lo hemos intentado condensar en cinco módulos que teníamos antes ocho, ¿no? Hemos aprendido en el programa y hemos simplificado un poquito el programa en cinco módulos. Y los módulos que son, que hay actualmente en esta versión 2 del programa o en esta segunda edición son el, hemos unido el análisis de mercado, el posicionamiento competitivo con la prueba de concepto, con los resultados de la prueba de concepto porque hemos visto que era importante, además de tener el análisis de mercado y el posicionamiento competitivo, está muy relacionado con la prueba de concepto para tener esos datos y conseguir esa propuesta de valor adecuada para la necesidad médica insatisfecha. La propiedad intelectual es un paquete muy concreto que le hemos dejado tal cual para proteger la tecnología de la indicación, eso es muy importante, de la indicación que tú estás diciendo de la necesidad médica insatisfecha que te cubre, o sea, no proteges tu propiedad intelectual con otra cosa, la proteges con lo específico para la necesidad médica insatisfecha que es al final el ADN de tu proyecto, ¿no? El tema de estrategia regulatoria, el módulo de estrategia regulatoria, lo hemos unido también con el plan de desarrollo porque hemos visto que también al final de la estrategia regulatoria tenías que hacer ese desarrollo de tu producto o servicio, ¿no? Y tenías que desarrollar ese plan y también ese cronograma para saber que va a acometer todos los hitos regulatorios necesarios, sobre todo en un ambiente y en un momento regulatorio que hay tantos cambios, que hay tantas incertidumbres, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, ¿no? Lo que hay que hacer es ser muy concreto y tener un plan de desarrollo muy concreto con unos tiempos para que todo esté de acuerdo como debe estar, porque si no al final no hacemos lo que debemos. El tema de equipos internos y externos le dedicamos a otro módulo porque debe ser así para saber exactamente qué necesitas, cuáles son los puestos críticos, tanto internos como externos o las necesidades que vas a tener futuras de personal y cómo va a motivar ese personal, cómo lo vas a retener, cómo va a estar feliz en tu empresa, cómo se va a emocionar y cómo va a trabajar contento. Todo esto lo trabajamos también, que es muy importante. Y luego la parte del plan financiero y de negocio con toda la parte del pitching, ¿no? Y de cómo hacer la financiación, cómo es tu estrategia de financiación, porque tú tienes que ir a Neotech, a la AC Accelerator, a la IT Health, a los miles de programas que hay, tanto públicos como privados, qué tipo de necesidades tienes, si es Vines Angels, si es Venture Capital, si fuera incluso Private Equity, ¿no? Y desarrollar sobre todo una propuesta y un pitch que digan los inversores cuando te vean, este es mi proyecto, ¿no? Y se enamoren de ti, porque aquí también hay un tema emocional importante y que lo hagan muy profesional y muy bien hecho, ¿no? También en ahí trabajamos el tema de comunicación, trabajamos para que todo sea muy... Y desde un punto de vista también de inversores, ¿eh? Porque estamos trabajando de forma muy codo con codo con los inversores. ¿Por qué? Porque a los inversores les interesa muchísimo este programa. Los inversores son los primeros que dicen, jo, nos viene fenomenal porque nos traéis a la empresa como perita en dulce. Muy bien, ¿no? Muy bien desarrollada. Entonces, ¿quién lleva esto? Pues Todd, que está aquí con nosotros y que se lo agradezco, se lo agradeceré eternamente porque nos está ayudando muchísimo, ¿no? En desarrollar esto, él sabe también, ha estado más de 25 años desarrollando, bueno, más de 35, diría yo, desarrollando e implementando desarrollos exitosos desde el punto de vista de comercialización, regulatorio, market access, estrategia, de todo tipo, en muchas empresas, tanto medianas como pequeñas y tienen mucha experiencia en startup. Y, bueno, yo he trabajado también mucho, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, en el gobierno como en la industria, en la industria privada, como en hospitales, proveyendo servicios. Y ahora también estoy como parte de inversora también por aprender y por estar también y tener su punto de vista, el punto de vista de los inversores y también con varias compañías, ¿no? Y con varias sectores. Entonces, bueno, nosotros somos los que estamos aquí para ayudaros a que esto sea una realidad, pero nos acompañamos de muchos mentores con muchísima experiencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de gente que tenemos, que son más, ¿no? Pero que con experiencia regulatoria o que están ayudando a la empresa en los temas regulatorios, ¿no? Pues Eric tiene más de 35 años de experiencia en Medical Device, Pepa Barragán en Drug Development y Biotech Product. Esta gente ha trabajado con la FDA, ¿no? Mano a mano, ¿no? Ha estado internamente en la FDA y trabajando con mucha experiencia y con un equipo de soporte muy bueno. Ezequiel Olmos tiene también mucha experiencia en certificación europea. María en Revurejo, Concepción, Torrejón también, pues ellos, por ejemplo, llevaron el Tygenix, ¿no? O sea, el aloficel que nació aquí en el López Neira. Pues luego lo compró Celerix, lo compró, bueno, la gente de Cristina Garmendia, Celerix, luego Tygenix y luego Taqueda, la farmacéutica Taqueda, pues ellos hicieron todo el desarrollo regulatorio. Y bueno, mucha gente muy interesante, ¿no? Y luego, por ejemplo, también tenemos CEOs que tienen una experiencia en desarrollo de negocios, en licencia, en hacer acuerdos y hacer temas de financiación importantes como es Valerie Deona Therapeutis o Jörg, que está trabajando, que ha sido una persona que ha tenido muchísima experiencia, ha estado trabajando en PharmaMar y tiene muchísima experiencia en valoración de proyectos, en Biotech, en Pharma, en Diagnostic. Luego tenemos a Óscar Alegre también, que la parte legal también ha ayudado muchísimo. En fin, os estoy poniendo aquí unos ejemplos, pero la verdad es que hay muchos más en internet, ¿no? Y muchos más que todavía no nos ha dado tiempo ni siquiera a ponerlo en la página web. Gustavo Fuester tiene muchísima experiencia también en tema de desarrollo de negocios y propiedad intelectual. Y Mercedes, pues también, que ha estado muchísimo tiempo en el MIT, sigue trabajando, pues también en temas de emprendimiento, pues también nos está ayudando mucho, ¿no? Por poneros algunos ejemplos. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? El 15 de septiembre tenemos el kick-off meeting, el 13 de mayo sabremos las empresas que han sido seleccionadas. El 15 de septiembre, o sea, tenemos un tiempo para hacer el matching de los mentores y hacer el programa muy personalizado para cada empresa. Y el 15 de septiembre es el día que empezamos el kick-off, o sea, el proyecto, la aceleradora como tal, ¿no? Entonces, ahí tenemos un encuentro que lo hacemos cara a cara y vemos a los mentores y, o sea, porque este trabajo se hace mucho online, pero es importante también que nos veamos un día en persona. Y allí se hace una presentación, todas las empresas cuentan cómo están. Y esto es lo que también nos ayuda muchísimo a ver el valor del programa, ¿no? Porque este 15 de septiembre se hace una presentación y el último día del programa se hace otra presentación y realmente ahí se ve cómo avanzan los proyectos en todo el programa. Entonces, el final del programa será el 2 de febrero, que es el Investor Day y es cuando haces el pitch final de todos los módulos que lo hacen cara a cara con los inversores que vienen al PTS, los que a lo mejor no se pueden conectar o no pueden venir, ¿no? Por tema de COVID o por mil cosas, ¿no? Como nos ha pasado este año pasado, pues entonces se conectan online y allí se ve todo lo que las empresas han aprendido en estos módulos y ahí lo demuestran. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer ahora, no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues tenéis que llegar a la página web y entrar en la aplicación, en Admission. Entonces, ahí te hacen una pregunta de elegibilidad, que te dicen si eres una empresa, aquí caben empresas constituidas y no constituidas, si van a venir a Andalucía o están en Andalucía y la categoría si eres biotech. Y ya luego te hacen una serie de preguntas ya en la que nos sirven a nosotros para evaluaros, ¿no? O sea, cuál es un poco tu bio, ¿no? Pues cuál es tu titulación, tu experiencia profesional, la responsabilidad de como equipo, ¿no? O sea, ver un poco el equipo quién va a tener el rol de la persona de negocio, quién va a ser la persona de mercado, quién va a ser el científico. O sea, un poco saber quién es quién, ¿no? ¿Por qué trabajáis juntas? Un poco cosas así, ¿no? Entonces, estas son las diez empresas que han conseguido, después del proceso de selección, ser beneficiarios del programa ACESEL en el 2021, en la primera edición, y son empresas que la verdad son espectaculares y han avanzado muchísimo, ¿no? Porque son empresas con ideas muy interesantes, con necesidades médicas insatisfechas, que cubren eso, necesidades médicas insatisfechas, y con mucho potencial, que están hablando la mayoría de ellas o las que tienen necesidad con inversores y que están trabajando de forma mucho más organizada, ¿no? ¿Cómo nos han valorado las empresas? En el sentido de cómo ha ayudado ACESEL a que se desarrolle tu compañía, pues casi el 30% ha dicho que del 1 al 10 lo ha valorado en 10, el 43% en 9 y el otro 29% o casi el 30% en 7. Entonces, está muy bien porque si vemos, por ejemplo, esto lo encontramos en LinkedIn, ¿no? Vemos que hay programas que ya están, o sea, hay gente que ya no ha identificado como alguien que las empresas, que si eres un fundador de una empresa, debes identificar los programas en España y ACESEL es uno de ellos, ¿no? O sea, de hecho, en España solo ponen ACESEL, Star Health y Barcelona Health Hub, y de Andalucía y de fuera de… o sea, de Andalucía, por supuesto, ACESEL nada más, ¿no? Y luego te hablan de los financiadores y de todo esto. En fin, vamos viendo que va avanzando muy bien el programa de ACESEL. Estos son nuestros sponsors, Vida Pharma, Vircel y Covirán, que luego darán un premio al final, ¿no?, de una cantidad económica y la gente que nos está ayudando a nivel un poco institucional. Los premios, como fueron el año pasado, ¿no?, pues Vida Pharma se lo dio… El primer premio fue para el himno, el segundo de Vircel para Lentiestén y el tercero de CaixaBank para Devetech, Biomixing, que ahora también Inés nos contará su experiencia, que es muy interesante, ¿no? También estas empresas consiguieron una bolsa de viajes para ir a Boston, al Cambridge Innovation Center en Boston, en Kandar Square, porque es uno de los ecosistemas que interesa mucho. Lo hacemos este programa en colaboración con Extienda y, bueno, lo que se hace es que se financia parte del viaje, ¿no? Y aquí también, pues, es otra oportunidad para que las empresas estén hablando con Venture Capital, con inversores americanos que están allí. Y básicamente era esto, o sea, no sé si tenéis preguntas, queréis alguna curiosidad, y ahora vamos también a escuchar la parte de Inés, pero bueno, preguntadme si queréis primero y… Estad todos también con nosotros, para que si queréis cualquier pregunta o… Aquí os dejo la página de admisiones, que es donde tendríais que aplicar. Y si tenéis alguna pregunta o curiosidad, pues ahora es el momento. ¿Cómo se distribuye temporalmente el plan formativo entre el 15… Ah, bueno, el 15 de septiembre… Bueno, bueno, súper buenas preguntas, muchísimas gracias, Luis Estefan. Pregunto, contesto primero lo de Estefan y ahora a Luis te voy a poner una transparencia que lo tengo aquí porque me imaginé que podíais preguntar esto, ¿vale? Entonces, Estefan Ruiz me dice que si tiene algún coste para la empresa, 250 euros. O sea, es como un copago para cuando hacemos el contrato con la empresa, le decimos que le damos nuestra cuenta bancaria y nos pagan 250 euros, que es un poco simbólico, pero es como un copago, ¿no? Cuando haces como una prestación médica… Yo estuve trabajando en Sanita un tiempo y tuvimos el copago. Yo fui una de las culpables que tuvieron el copago porque es importante que la gente no venga aquí totalmente gratis, ¿no? Para que vean que por lo menos esto es algo serio. ¿Si tienen que acceder equity al programa, a los mentores? No, no. Yo digo que eso molesta muchísimo a los inversores, a los inversores futuros y te puede luego fastidiar una ronda de inversión futura. Entonces, ahí somos muy cuidadosos, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, la Fundación Botín, el Mind of the Gap, es muy interesante el programa, pero te hacen ceder equity, ¿no? Y eso algunas veces complica mucho, ¿no? Para rondas futuras y molesta, ¿no? Entonces, hace ruido y nosotros somos una institución pública, tampoco es nuestro cometido. Nosotros lo que queremos es el éxito de la empresa y que se fortalezca el ecosistema. Vale, entonces, y ahora me preguntaba ahí lo de el temporal. Esperad que es que... Aquí, bueno, perdonad que lo he puesto así muy chiquitito, pero porque se me ha ocurrido que me lo podías preguntar. No sé si se ve, pero vamos. Desde septiembre 16 hasta octubre, 7 de octubre, se hace todo el módulo 1, que es Market Analysis, Competitive Positioning y prueba de conceptos. Luego, desde el 10 de octubre, y ya están fijadas las reuniones, o sea, el día que os digan que sí, ya lo tendréis puesto en el calendar, porque hemos aprendido que también es súper importante que todo el mundo tenga en el calendar las reuniones. Entonces, el día 10 de octubre es el siguiente, el de Intellectual Property, el 27 es el final mini-demo date del Intellectual Property. Perdonad que es que a lo mejor no os he contado que cada módulo se tiene como un demo date del inicio de módulo que cuenta cómo está en ese momento, ¿no? Pues identifica, tú dices, esta es mi proposición de valores, esta es mi hipótesis, esta es lo que mi necesidad médica insatisfecha. Y luego trabaja, identifica los problemas, las deficiencias, las necesidades que tienes, trabaja y hace tres reuniones con el mentor como mínimo o con los mentores, muchas veces tenemos varios mentores, depende del proyecto y de las necesidades del proyecto, y al final vas viendo los hitos y que todo lo que tienes que cubrir. Ahí tenemos un cuadernillo de trabajo que tiene muchísimas cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, para desarrollar la proposición de valor, pues hace una serie de hitos para definir la oportunidad o el tamaño de mercado, no haces solo botón up, sino que haces también, o sea, haces las diferentes estrategias, ¿no? Y desde un punto de vista también de lo que le interesa al inversor. Entonces, validas tu hipótesis. Todo eso tiene una serie de hitos. Pues todo eso lo tienes que haber terminado y resuelto para el 7 de octubre. Todo eso hito. Entonces vamos trabajando y decimos, oye, ¿esto tiene dificultad? Pues cómo podemos apoyar y ahí tenemos, por eso digo que es un trabajo muy personalizado con cada empresa. Para el tema de propiedad intelectual, lo haces del 10 de octubre hasta el 27 de octubre. El tema de estrategia regulatoria y desarrollo de negocio, desde el 7 de noviembre hasta el 24 de noviembre. El tema de equipo, desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Intentamos respetar un poquito las navidades para que así la gente esté un poco más tranquila. Y luego empezamos el desarrollo de negocio y todo el tema de funding y pitching. Empezamos el 12 de octubre y hasta el 25 de enero para que tengan tranquilidad, que están las navidades por medio, que reposen las cosas, que si hay algo entre los módulos. Porque claro, aquí en el Business and Financial Plan, funding and pitching, ya estás tocando todo lo demás y vas a meter los sueldos potenciales de todo el equipo, si vas a tener advisor o no, y si las vas a pagar o las vas a compensar de alguna manera, todo el tema regulatorio, los costes regulatorios, los hitos, cómo vas a sacar, cuáles son las necesidades que tienes específicas para cada hito. Entonces, por eso dejamos un poquito más de tiempo y eso es una de las cosas que hemos aprendido de este último programa, que estaban las pobres empresas que lo han hecho fenomenal y han trabajado muchísimo, pero estaban con la lengua afuera, ¿no? Entonces, les hemos dado un poquito más de tiempo por eso. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que me habéis hecho, ¿no? No sé si hay alguna otra. Espérate, voy a mirar el chat. ¿Nos podéis pasar la presentación? Sí, yo creo que sí, además esto lo vamos a grabar. ¿Los mentores están remunerados? Sí, están remunerados, pero vamos, os diré que, en fin, que nos gustaría remunerarlos un poco más, pero sí, sí están remunerados, ¿vale? Sí, porque, hombre, esto es trabajo muy profesional, entonces hay que pagarles. Vale. Más preguntas, también ahora, si queréis, vais pensando, os voy a dejar a Inés que está aquí con nosotros y vais pensando también preguntas y vais haciéndolas como está presentando. Es que yo quiero también que veáis el caso de un ejemplo de una empresa, ¿vale? Entonces, Inés, si te parece, compartes tú, ¿vale? Voy a dejar yo de compartir y cuentas tú también tu caso. Inés, muchísimas gracias por estar aquí porque además, Inés, han sido unos súper maravillosos, bueno, la verdad es que todos, pero es que es verdad que se la han tomado con mucho interés y han trabajado muchísimo y ha sido un gustazo. Había una gente de McKinsey que nos decía, dice, jo, de cómo empezaron a cómo están y con muchos proyectos, ¿no? O sea, que realmente, gracias, Inés, por estar aquí y contarte tu experiencia porque es lo que a nosotros nos vale definitivamente y la razón por lo que hacemos esto. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad y, bueno, por el programa que ha sido maravilloso y que, bueno, voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. Supongo que ya se ve la pantalla, ¿verdad? Y se ve, ahora habría que ponerla en modo de presentación porque se ve como PPT. Eso. Ya se debe ver, ¿verdad? Se ve perfecto. Eso, Inés, sí, gracias. Muy bien. Pues, bueno, pues nada, os voy a contar un poquito la experiencia nuestra en este set, ¿vale? Nuestra empresa, bueno, primero porque me dan un micrófono y ya que me lo dan voy a aprovechar. Os voy a contar muy poquito, muy poquito, ¿vale? Pero un par de minutos sobre en qué consiste porque también eso influye quizá a la hora de que entendáis bueno, pues alguna de las cosas de cómo nos ayudáis y en qué sentido, ¿no? porque nuestra empresa en cierto modo es muy distinta a las otras empresas de pharma que han participado en el programa porque nosotros, bueno, estamos muy centrados en tecnología. Nuestra empresa está basada en una ingeniería y por tanto, claro, quizá esté menos relacionada con el mundo pharma, ¿no? entonces para nosotros era un poco distinto y quizá éramos pues la empresa más distinta con respecto a todas las demás que participaban en el programa. De todas formas, bueno, estamos enfocados también en pharma porque, bueno, nos enfocamos en aumentar la eficiencia de los bioprocesos. Bueno, yo soy fundadora de la empresa junto con Javier Dávila que es también fundador y él es el CEO y, bueno, un poco el alma de la empresa, ¿no? Muy, muy rápido, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis porque si estáis en el mundo de pharma sabéis lo que es un bioreactor, pero lo resumo muy brevemente para que entendáis lo que hacemos, ¿no? Los bioreactores son el equipo básico para poder producir la mayoría de los compuestos de los organismos biológicos. Tratamientos de cáncer se realizan en bioreactores, las vacunas en concreto, las vacunas para el COVID-19. Todos estos tratamientos individuales de un paciente o un treatment, ¿no? También se hacen ahí y, bueno, muchas, muchas drugs de pharma. ¿En qué, cuál es nuestra innovación, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros ofrecíamos? Bueno, pues un bioreactor es un equipo muy complejo, ¿no? Que tiene el vaso, El vessel, luego tiene bombas, tiene aireadores, agitadores, sistemas de enfriado de calentamiento, sensores, filtros, bueno, sistemas de control automático, un software específico también para ello, ¿no? Y aquí se producen, como decía antes, ¿no? La mayoría de los compuestos y nosotros nos centramos en dos de ellos que son los que más influyen en la eficiencia, aunque trabajamos un poco con todos, pero nos centramos en dos, ¿no? Que son los aireadores y los agitadores porque son los que pueden producir una mayor eficiencia a la hora de producir todos estos compuestos, ¿no? Estos dibujos que pongo aquí pues son dos ejemplos de agitadores estándar. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, pues nosotros hacemos simulaciones, simulaciones numéricas con modelos matemáticos complejos, ¿no? Que, bueno, pues que tienen definida la geometría del reactor, de los agitadores y tal para asegurarnos de que se hace una buena mezcla y una buena aireación de todos estos compuestos. La mayoría de ellos pues necesitan oxígeno o necesitan algún tipo de gas y, bueno, cuando se agitan pues las reacciones se hacen más rápido, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que con la geometría de los difusores conseguimos reducir los tiempos de proceso alrededor del 50%, en algunos casos llega a ser el 90% de reducción del tiempo, en otros es menos, pero porque depende del compuesto, de cómo, cuándo se puede agitar y tal. Además, bueno, los agitamos de tal manera que por la geometría de esos agitadores no dañan los compuestos. Todo esto además hace pues que el compuesto sea de mayor calidad porque si no, si no, si hay espacios en el bioreactor donde no se mezclan bien o donde no reciben suficiente oxígeno, pues entonces tendríamos un compuesto heterogéneo donde en algunas partes la calidad sería más pobre. Y, bueno, todo esto al final ayuda, bueno, pues a que, como la eficiencia es mayor, se necesitan menos bioreactores, la producción es más rápida y tal, pues al final contribuye a un ahorro económico, ¿vale? Bueno, eso era únicamente pues para contaros qué hacíamos y para que veáis que nuestra empresa era muy distinta al resto, ¿no? El resto quizá hablaba mucho de hacer ensayos clínicos porque a lo mejor, bueno, pues estaban produciendo un medicamento o estaban produciendo alguna vacuna o algún compuesto relacionado con la biotecnología, el nuestro estaba enfocado en algo muy distinto, ¿no? Pero esto hace que algunas de las características de ITX Health pues sean especialmente ventajosas no para las empresas porque todos tenemos al final algo distinto y, bueno, pues ITX Health es muy personalizado, ¿no? Por un lado tiene la ventaja de que está muy orientado al sector, el que esté muy orientado al sector pues al final favorece mucho porque los contactos son muy específicos de salud, los inversores también son específicos de salud, los temas que se tratan, incluso, bueno, pues los compañeros del programa al final, bueno, muchas de las empresas que están contigo participando en el programa, bueno, pues tienen mucho que ver contigo, ¿no? Entonces, al final nosotros pues seguramente vamos a trabajar pues con otra de las empresas o otras de las empresas por lo menos con una de ellas pues ya hemos empezado a hablar para colaborar con ellos que ellos tenían un problema a la hora de producir sus procesos porque, bueno, no consiguen que se oxigenen bien porque son unas células muy delicadas entonces los bioreactores estándar pues para poder tratar células tan delicadas agitan poco y entonces nosotros les podíamos ayudar y luego ellos nos ayudan a nosotros, ¿vale? Porque a la hora de hacer la prueba de concepto y tal pues bueno, nos viene muy bien el tener una empresa una empresa que pueda hacerlo con nosotros, ¿no? Porque a la hora ellos son, saben mucho de ese tema con el cual no pueden. Entonces, el que esté tan orientada a salud pues hace que, bueno, pues todos los que participan en el programa te puedan ayudar. Luego, el que sea tan tan customizado, ¿no? El que sea tan especializado, los mentores son muy específicos, esto ayuda mucho. Aquí nos vais a encontrar una aceleradora en la que hay grandes charlas sobre estrategia o grandes charlas sobre temas que a lo mejor son muy generales y muchas de las cosas que te dicen pues no van contigo, ¿no? O ya lo tienes superado. Como es muy personalizado pues intentan que los mentores no solo sean especialistas de los temas concretos, de los módulos concretos que os acaba de presentar Lourdes, sino que también los intentan adaptar a la empresa en concreto, ¿no? Entonces, esto está muy bien porque, bueno, todos cogeamos de algo, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, en una empresa muy de ingeniería, pues nos venía muy bien muchos de los de los mentores que, claro, pues que nos hablaban sobre el sector y nos ayudaban mucho a conocerlo mejor, ¿no? Nosotros sabíamos, por ejemplo, que en este sector la regulación era muy importante, la esterilidad, etcétera, pero bueno, cuando nos hemos metido en ese módulo se nos ha abierto un mundo mucho más grande del que nosotros conocíamos, ¿no? Pero la regulación asociada es enorme o la importancia, por ejemplo, de tener la patente ya aceptarla para poder entrar en un crowdfunding o para poder entrar en una ronda de inversores. Entonces, el que esté todo tan, 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 tan customizado, ¿no? Pues ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que lo diferencia mucho de otras aceleradoras. Luego, los mentores son muy experimentados, no son, no tienen experiencia solo en determinados sectores, ¿vale? No es que haya un especialista en patentes, ¿no? Son especialistas en patentes en el sector de salud y además en patentes muchas veces en, en, para, para equipos de investigación, a lo mejor de universidad o para equipos de investigación de organismos de investigación, con lo cual no es simplemente de empresas, en fin, que, que los, los mentores son muy, muy especialistas y, y los hacen para, para la empresa concreta, ¿no? Luego, una cosa que al principio te toca y dices, uf, como decía Lourdes, no nos han hecho trabajar mucho, ¿no? Los deberes que te ponían, que al principio decíamos, Dios mío, a ver si damos abasto, yo no sé si, si, si esto realmente tantos deberes, pero los deberes no son tantos al final, o sea, son muchos deberes, sí, pero, pero te vienen muy bien, ¿por qué? Pues porque cuando tienes un módulo, estás trabajando, tienes las reuniones con los mentores, los mentores te van haciendo comentarios, te van guiando para que tú busques información, tal, tú la buscas, pero el que al final tengas que presentar, al final de cada módulo, un resumen te viene muy bien, el resumen al final pues no tiene que tener tampoco un formato, no son muy exigentes con respecto al formato, ni con respecto a la longitud, pero sí que es cierto que te obliga a hacer un resumen de lo que has hecho durante ese módulo, o de los pasos que vas a seguir, ¿no? Y ya digo, es muy breve, pero te ayuda a pensar, te ayuda a esquematizar qué es lo que he aprendido, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el siguiente paso y cómo lo voy a aplicar. Entonces esto al final es, bueno, pues es clave porque te, ya digo, te ayuda a repensar y a repasar, por lo cual aprendes, aprendes mucho más y lo puedes aplicar mucho más. Luego, bueno, otra cosa en la que es diferente es los contactos, ¿no? Te facilitan mucho los contactos, te ayuda a tener ese networking con otras empresas, con inversores, empresas también del parque tecnológico de allí de Granada, porque hay un parque muy grande, claro, nosotros somos, por ejemplo, estamos basados en Sevilla, aquí no hay tantas empresas de salud como allí en Granada. y luego también, pues por ejemplo, te dan sugerencias sobre potencialidades, potenciales empleados, o nosotros, por ejemplo, estábamos buscando un CEO para a corto plazo contratarnos, pues también nos facilitaron pues algunos nombres, oye, pues mira, esa persona que deja tal contrato o que se acaba de venir de Estados Unidos que está buscando, bueno, pues todo eso es, vamos, es un valor incalculable. Luego también te ayuda, te prepara mucho para el programa de Paz por tu gozo, ¿no? Que se hace en colaboración con, bueno, lo organiza Xenna, Pero ahí también participa y te ayuda en la bolsa de viaje para participar en este programa. Nosotros realmente habíamos participado en este programa, pero fue un intento fallido, se quedó un poquito a media porque fue, bueno, estábamos en Boston cuando decretaron el estado de alarma, o sea, que imaginaron aquello fue, bueno, tuvieron que dejar el programa un poquito a la mitad y veníamos, ¿no? Pero os voy a contar un poquito también de ese programa pues para que veáis que la oportunidad que se va de ir a Boston es fantástica y ahora os lo comento. Sin duda, llegas mejor preparados si has hecho antes este programa, con lo cual lo recomiendo. Y luego algo que, luego me reñeran por decir esto, pero algo que no tienen el resto de aceleradoras es Salourdes Núñez, que, bueno, es una maravilla. La verdad es que está ahí siempre, es súper eficiente, tiene una dedicación completa, te ayuda a buscar contactos, está siempre pendiente para apoyarte, participa muchas veces en las reuniones que tienes con los mentores, te ayuda a sacar partido, porque a veces hay cosas que no te atreves a preguntar o que dices y Lourdes está ahí y las pregunta por ti y dice, me ha leído la mente, sabía que yo quería preguntar esto o que quería tirarle de la lengua y a lo mejor no me atrevía y muchas veces pues Lourdes no hace por ti, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy, muy, sin duda está muy, muy bien guiado y vamos, no, yo estoy convencida de que otras aceleradoras, yo he tenido contacto con otras, a lo mejor no he participado en ellas, pero, pero bueno, como perteneco a este mundo también, pues, os aseguro que está muy, muy bien, muy bien guiado. Os cuento así ahora muy, muy brevemente del programa Passport to Boston, ¿vale? Boston, desde luego, es la cuna del emprendimiento en salud, ya os contarán, bueno, si participáis en el programa, la primera, la primera reunión os cuenta las maravillas de Boston, es el, es el, la región donde hay más emprendedores por persona, emprendedores en salud, bueno, el clúster de Boston en salud es espectacular, el PIB por metro cuadrado allí es espectacular, bueno, una maravilla, ¿no? Y es verdad que luego tienes allí concentradas pues las, las mayores empresas de salud del mundo, con lo cual, bueno, es una oportunidad fantástica. Además, en este programa, te dan acceso con este programa a tener, bueno, un puesto en el, en el Cambridge Innovation Center, que está en Kendall Square, está en el corazón de Boston, y además en este centro pues hay empresas de pharma de todo el mundo, vamos, de todo el mundo, muchísimas empresas tienen allí, sobre todo, bueno, todas las que están en Boston, tienen allí, aunque sea una mini oficina, y claro, pues esto te ayuda a tener un networking espectacular. En el Cambridge Innovation Center es, pues eso que, esa idea que tenemos todos, ¿no? De Silicon Valley, de trabajar en Google, ¿no? pues tiene sus rinconcitos con juegos de ajedrez, sus rinconcitos para jugar al ping pong, tiene pues, por ejemplo, estos son cabinas que hay que tú puedes ir reservando para tener videoconferencias o para tener llamadas telefónicas que puedes ir reservando de tal manera porque tienes, te dan muchísimas facilidades, ¿no? Estas son cabinas también para videollamadas, tienen cocinitas, ¿no? Las cocinitas son muy importantes del centro neurálgico de allí del CIC, ¿por qué? Porque tú vas allí y te vas a tomar un café y codo con codo se está tomando un café contigo en un directivo de Sanofi o de de Mojichero de Tapeda o de donde sea, ¿no? Estas cocinitas son libres de pago, cualquiera va allí y se toma un café, se toma unos semaneos, ya sabes cómo son los americanos con los semanes y claro, es un centro de networking muy importante y nos insistía mucho en mantener esas relaciones, ¿no? Es decir, si te has encontrado con un directivo de Tapeda y has estado hablando con él o con un empleado y te cuentas con nuestra empresa, insiste luego y sigue insistiendo en intentar mantener ese contacto, ¿no? Bueno, pues todo esto te da acceso a un networking que es fantástico, esto es una de las reuniones que tuvimos allí con inversores y tal, aquí estábamos los del programa y algunos de los inversores y yo creo que eso es todo lo que os tenía que contar, no sé si tenéis alguna pregunta, la verdad es que he estado, bueno, desde el programa de Paz por tu gusto lo que sí que me gustaría concluir es que una vez que haces el programa de Excel llegas, porque yo los veo muy complementarios, se pisan en muy poco, se se la paga en poco, llegas mucho mejor preparado, tú llegas con tu pitch muy bien preparado, después de hacer el programa de Excel llegas con un plan de negocio muy pensado, con un plan financiero también trabajado, en fin, yo creo que que son muy complementarios, que vienen muy bien y os recomiendo sin duda a todos hacerlo, ¿vale? Y nada, creo que eso es todo, si tenéis alguna duda, queréis algo que preguntar, pues nada, aquí estoy. Muchas gracias, Inés, me da un apuro de las cosas que dices, pero bueno, que muchísimas gracias por tu testimonio y porque en definitiva ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es facilitar la vida y que tengáis éxito porque pensar que el éxito de las empresas es nuestro éxito en definitiva, o sea, que es un poco egoísta, ¿no? Porque al final que tengan éxito las empresas de Andalucía e incluso de España, diría yo, ¿no? O sea, lo que tenemos es que posicionarnos en el mapa porque hay muchísimas ciencias buenísimas y yo creo que el ecosistema todavía, pues no es el de Boston, ¿no? Ya me gustaría a mí también y esto estoy luchando que el PTS sea como el Cambridge Innovation Center, ¿no? 24 horas, los 365 días, con los M&M's, con todo esto, ¿no? Que además yo he querido allí pues también, pero bueno, poco a poco vamos trabajando y ya está. Entonces, cualquier pregunta, curiosidad que tengáis, encantadísima, o incluso a Inés, por su experiencia, o sea, de verdad que no tengáis ningún reparo en preguntar, de viva voz o por el chat, ya sé que habéis hecho muchas preguntas por el chat, pero yo agradecemos también si coges el micrófono y también comentáis cualquier cosa, o si alguien tiene algún comentario que hacer, encantadísimo. Gracias. 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 Gracias.